La gente que se pregunta, ¿por qué todos los doscientos nos reunimos tanta peña? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? ¿Por qué de todas las sombreras pasen rotos que le explico? ¿Por qué todos los sombreros pasen rotos que le explico? con mucho amor cada vez no si no salgo lo que sabe con sensate y esa ruta de sentir me va a querer como me va a querer me sigo no voy a estar te va de mi sancero mi alma anda anda como la tumba el mundo lo va a querer lo que me lo hizo lo que me lo hizo lo que me lo hizo no va a volver en nuestra boca el sombrero en las canciones este